Porom, pom, pom, porom, 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 pelo, pelo, porom, porom, pelo, porom, 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 porom. Yo quiero escaparme contigo, amor, porque cada vez que te veo, Se me retuerce el ibardón Pero mi padre te la corta Me da igual que me la colte Me pongo una de plástico Y sigo pa'lante Toma este collal Que te he complao Donde los chinos Para ti Ay que bonito chico De verdad Pero guáldatelo Que a mi me da alergia Eres una flor Tú tampoco estás mal Te quiero Voy a ver los velcos Ahora que estoy gozando como un rebelderón Y tu padre que diga lo que quiera Que no le tengo miedo Menos mal que Aquino no el verá Pero si no el ve Te hace de pedel Este gitano me la manga Si estuviera aquí el frejolines Con mi padre no le vale Que es el tío Fraguetón Entonces yoso Chico no piles más Y vamos a echar la siesta No puedo chica Que me has dañado la elpina Ponte pa' atrás Malafoya Pero tío Que esto no puede quedar así Hombre que se han llevado a la niña Me cago en la holtia Joder Esto no puede quedar así No te preocupes hijo Que he oído hablar con la familia del mocoñao Que somos mucho Vamos a ir a por ellos Vamos con la familia del mocoñao Yo soy el tío Fraguetón Criado en Cartilla de toda la vida Callal, callal Mande sonrao A la niña Un hijo del tío Cacirola Así que en mi padre se cagan Vamos a dile esta noche Y les vamos a hacer tirar más cuelscos que una carraca ¡Me mate! ¿Honda ha ido a por tanto gitano? Con la pelea Me siento rejuvenecer Pero hijo No te estoy avisando No hagas más hijo Que me buscas el cocido Hombre hijo No salgas más con esa niña Que es la hija del tío Fraguetón Y nos buscas el cocido Pues ya me la has buscado Desgraciado Ya me la has buscado Pero padre hombre Que está muy buena Pero tú no sabías que se me retorcía el albardón La pija te colten Mala sombra Que no vales el pan que comes Cuando venga el tío Fraguetón Nos va a hacer de pedela a todos A todos sin dejar uno Que no pasa nada Que yo me peleo Joder ¿Tú te peleas? Que su cuñado Tiene mucha familia Además es un mala sombra El bicho que picó el tren Un valiente sin compostura No será para tanto Que no será para tanto El otro día Echó al hospital A las seis payos Y tenía los ojos vendados Y una mano atada A la espalda La que va a mangar con nosotros Apañados estamos La que mangó con mi abardón Apretar el culico El último pipa ¿Quién me da una cerveza? Yo quería Un pincho De tortilla Una de rabas Yo quiero una de pulpo Llama al ojo huevo Ojo huevo ¿Qué? Digo al tío Cacirola Toma la traba al pecho Me como dos Dos fules Hay la que manga Hombre la que manga siempre De mis huevos Soy turras Me maten Que no se dejan Ni los rabos ¡Hala! ¡Al bollo! Válgame San Amaro La que se están dando Se dieron tantas y tantas hostias Que ya al final se rilelaban Menos mal que vino un gitano de afuera De mucho respeto Y pudo poner paz Se llamaba el tío Potroso Y después de la paz Como siempre Trunfió el amor ¡Suscríbete al tío Caciro! Ay, qué alegría para mi cuerpo